¡Gracias! 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 Como de costumbre abrigo el rompe ganando billete y pago mi suerte sigo en los negocios tengo buenos socios allá por mi pala mi equipo se cala yo he tomado los ojos cerrados la nariz volveando me siento de andado traigo buena pica me la rolo con los pueblos yo controlo los negocios principales que me enseñó en las penas vaticuanas una... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!